Las familias que tenemos, familiares desaparecidos, vivimos un intenso dolor que tenemos que transformar en fuerza para buscarles, tocando todas las puertas y todos los corazones posibles. Es importante organizarnos y compartir experiencias como lo hacemos en la red de enlaces nacionales, en donde nos hemos organizado con infinidad de colectivos para poder salir en brigadas a buscar a nuestras familias. Esperamos que la puerta internacional que se abrió se convierta en una esperanza para aquellas familias y que esto ayude a cambiar las cosas en nuestro país. Las familias de personas desaparecidas seguimos impulsando por todas las vías posibles hasta encontrar a nuestros familiares. Quisiera que todo esto se empleara para todas y cada una de las personas que tenemos nuestros familiares desaparecidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!